Aunque en lo personal aprecio a Ernesto Munro, presidente estatal del PAN, no podemos dejar pasar su tremenda incongruencia y su sospechosa parcialidad al momento de ejercer su sacrosanto derecho a ser oposición. Porque eso es el PAN en Sonora según tengo entendido, digo, oposición, ¿no? Lo lógico para Munro sería que fuera un acérrimo crítico del gobierno estatal y de Claudia Pavlovich, pero casi nunca los toca y cuando lo hace es suavecito, suavecito, como no queriendo hacer daño. En cambio, la alcaldesa de Hermosillo, Celida López, quien por cierto no necesita que nadie la defienda, no le quita el guante de la cara. Es como si Marco Cortés no tocara a López Obrador y solo se dedicara a criticar a algún gobernador en particular. No vamos a especular sobre si lo tienen amenazado, comprado o algo por el estilo. Mejor se lo dejamos a su siempre certera imaginación. Saludos. Saludos.